Música Con el inicio de los trabajos físicos de esta mega obra se pavimentan actualmente los únicos 39 kilómetros destapados que tenía la vía de Urabá hacia la costa atlántica. Transportadores y viajeros celebran lo que hasta hace poco era un sueño. Era un vía cruz disparar por aquí primero. Ahorita está excelente. El cambio es muy grande hermano porque en estas trochas ya ha habido muchos inconvenientes. En el invierno los trancones, todo eso ahorita es mucho el cambio. Los trabajos en esta vía incluyen corrección del recorrido, lo que la reduce significativamente y una velocidad de diseño de 80 kilómetros por hora. Originalmente tenía 7 metros aproximadamente de ancho. Nosotros las vamos a llevar a una vía que va a tener un ancho en carpeta asfáltica de 880, una vía más ancha, aparte de su zona de servicios que serían 50 centímetros a cada lado. Esta vía que por años sacó lágrimas a transportadores y viajeros por su mal estado, hoy parece que encontró solución divina. Esas preguntas nos hicimos toda la vida. ¿Qué pasa con estas carreteras? ¿Qué pasan? Pero miren que algún día llega el milagrito. En este proyecto el gobierno invierte 1.6 billones de pesos, de los cuales cerca del 30% le corresponden a vías del departamento de Antioquia. La transversal de las Américas, uno de los megaproyectos más esperados por los urabaenses, va desde El Tigre, en la región de Urabá, hasta Paraguaychón, en la frontera con Venezuela. Desde Urabá, Raúl Pérez, de la Antioquia Noticias.